Nosotros estamos haciendo una nueva convocatoria a aquellas familias que se han inscrito y que están dentro del padrón del IPAB. Hay muchos que todavía les falta documentación para entregar, así que nuevamente estamos solicitando que se acerquen a las oficinas de eliminación de barreras o a la oficina de la municipalidad para regularizar su situación. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos proyectos de construcción de viviendas que ya están de alguna manera en fase administrativa, es decir, seguramente 2023 va a ser el año de la construcción de las viviendas y de la pronta entrega y gente que no tenga los papeles al día no va a poder ingresar. Es así, por eso nosotros hicimos un nuevo llamado porque todas aquellas personas que no estén regularizadas y que no estén cargadas con toda la documentación que el IPAB está requiriendo, no podrán participar del sorteo de las viviendas. Sobre todo porque, bueno, los requisitos que se tienen siempre tienden a establecer el derecho de acceso a la vivienda en tanto y en cuanto sea un bien de uso familiar. Tal cual, tal cual. Estamos hablando siempre de una vivienda única. Bueno, estamos arribando ya a final del año, comienzan también a hacer síntesis y se resumen buena parte de los programas que han convergido en talleres este año. Sí, nosotros estamos ya finalizando con todas las actividades que tienen que ver con los programas municipales y provinciales, haciendo los cierres y ya planificando lo que va a ser el ProVida, la colonia de vacaciones 2023. Un ProVida que ya está ingresando en su trejísimo primer año. Sí, tal cual. Bueno, este año, si bien en este año, en el 2022, todavía estábamos con algún tipo de protocolo, este año, bueno, vamos a poder disfrutar de otra apertura, ¿no? Bueno, la idea es, como siempre, generar actividades para adultos mayores, para adolescentes, para chicos. El ProVida siempre contempla todos los grupos etarios. Bueno, así que, novedades del ProVida, dentro de poco. Dentro de poco estamos esperando que nos llamen para hacer el lanzamiento y, bueno, ya, como te comentaba, finalizando con todas las actividades que tienen que ver con la Secretaría.